Hoy vamos a hacer la estimulación temprana a la camada G de Meta y Cazango. Mi alumno amigo de Monturcatoria me va a ayudar. Ya sabéis que en otra ocasión ha explicado cómo se hace la estimulación temprana, que es el tercer día de hoy hasta el 16. Vamos a empezar a seguir. En este caso es el día de 14, que ya le faltan solo dos días. Posicionamos hacia arriba. Vamos. Dos. Vale, ahora un poquito tarde. Otra. Me voy a dar a la suelo. Dos. Tres. Cinco. Cambiamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!